¿Qué pasa sanísimos? Aquí el monje sano. Vamos a cobrar la deuda del señor Strauss, donde lo habíamos dejado antes. Por aquí. Aquí está. El señor Strauss hay un tío que le debía pastuki, pastuki de la buenuki. ¿Qué pasa? Confía en mí, señor. No quería esto. Esto no es la desgracia de mi renta. Esto es solo para permanecer. No eres un tío, ¿verdad? Si estás corriendo por rentas. No estoy corriendo de cualquier lugar. Paye el dinero y te harás esto. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. ¡Suscríbete al canal! Bueno, no me gusta hacer esto, pero es lo que hay, tío. Hemos de recolectar las deudas, no podemos con los morosos. ¡Hostia, cable eléctrico! Este es el futuro. ¿Dónde estás yendo, Arthur Morgan? Sin sombrera porque lo hemos perdido, pero... ¿Dónde vamos? Ya hemos... A ver... ¿Dónde vamos? ¿Qué es esto? Strauss. A hablar con Strauss, vale. Le he pegado una paliza, como me ha comentado, aunque no he podido cobrar. No pasa nada. En el campamento no se puede entrar con el caballo. Ahora ya lo sé. Ahí te quedas. Ahí te quedas, caballo, cabrón. Señor Strauss, ¿dónde estás? Aquí. Aquí abajo. Por aquí en la esquina. Mirando el atardecer. Venga, ahí está. Bueno. Pensar el dinero y otros pecados. Parte 3. Detalles. Vale. No lo hemos completado, como dice el juego, tan rápido, pero... A ver. Vamos. ¿Qué misión vamos a hacer? La última de hoy. La del Kevin. Vamos a hablar contigo. Vamos a ver quién nos ofreces. Quieran. Quieran. Está jodido, ¿eh? No, no, no. A ver, ¿quieran qué quiere? Quiero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. Me hejado a la semana. ¿Quién? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo pensaba que el Sr. Williamson podría tener una palabra. ¡Vamos a hablar, chico! Te dije, chico, te dije. No sé nada. No hay amigos de mis amigos. Solo he ido con ellos por un tiempo. ¡Hora! Viste, escuchamos esa parte. Entonces, ¿cómo le dices la verdad? Eso es lo que quería hacer. Escuché a él. Así que la próxima vez que se abre su boca, es decirnos lo que está pasando. ¿Quién me quedó? Uno de los chicos de O'Driscoll no podía abrir su boca, pero le diría una locura. Un beso ah. Un beso ah. Un beso ah. De lado. Lo haré. Crito. Vamos a dar una buena comida. Unión. Esa parte de uno. Unión. ¿Bien? Los maxes de mentes. Esa parte de mí. No, tú vas a hablar. La única pregunta es ahora o después de que tengamos estos pequeños niños. Bien, 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 escucho. Sé lo que el Driscoll se mantiene. Y tú eres correcto. Él no te gusta más que tú. Él está en seis puntos caballeros. Voy a tomar. Seriosamente. No me gusta. Quiero decir, me gusta más que tú. No, no, no. Ok, entonces, partner. ¿Por qué no te llevas unos de nosotros ahí? Ahora mismo. Tengo esta, Dutcher. Debería ser divertido. Bien, vamos. Vamos. Esperemos que no nos intentes hacer, Driscoll. No, 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 Driscoll. ¿Estás seguro que era como mierda? ¡Por fin mi caballo! Tenemos un llamado social que tenemos que hacer. ¿Dónde estamos? Uh... We're up into the hills, behind Valentine's. Well, I'll show ya. John, you take this little rattlesnake with ya. It ain't nonsense and kill him. Sure. You gotta pay your buddies our respect. You taking us to Cove? That's what he says. Come on. I'm taking you to him. Look, I'll give you more directions when we're close. But if I know where we are, it's up past Valentine's. Alright, I'll leave. Perfecto. Pues vamos a por los de su banda. Pero dale brío, cabrón. I'm gonna battle with an old Driscoll. Who'da thought? How many times I gotta say? I ain't an old Driscoll. You sure look like one and... You smell like... God damn. You smell like one too. I smell like horse shit. That's right. Boy are you hot. Oh. Huh. You got throwing knives in your saddlebag. Doug said you might... I was asked to give them. And I'm doing you the further courtesy of telling you about it. Next time you want to give me something. How about you give it to me? Instead of hiding it somewhere. Hope the opportunity comes up to mention it. Last god damn favor I did. Hey. 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 If I got my bearings, it's over here. Yeah. I know this country. Take this track up through the rocks. Williamson. What Morgan? Just to say, well... Even you can't screw up killing old Driscoll. Funny. And I guess you're good here. Unless I'm soft and it better comes along and tells you you've gone too far. What are you talking about? Fighting that big bullet up in Valentine? How wise you think beating the man to death would have been that? With all them folks looking off. When we supposed to be laying low. I saw your eyes, Morgan. You didn't go clever, you went soft. I'll take it. After all, you are an authority on not being clever. The captive gets a little cough in his throat. Looks at you with some big doe eyes. You gonna let Colm go free? I was fighting Kong when you was pretending to fight Indians. Don't call my record into question. It's your abilities that call your record into question, Bill. Now we go left. Ronald take us up and around. How mola, eh? Estos paisajes están currados. Hostia, aquí me suena a pasar del Red Redemption 1 por aquí. Que borrada. Good boy. Add your horses. We gotta climb, boys. You know, you all ain't that different from the O'Driscoll's. What did you just say? I've been marching all these weeks and, uh... You've been tied to a tree. You don't know nothing about this game. Sí, bueno, diría que no sabes mucho sobre los O'Driscollos, pero tal vez sé más sobre ti, que tú sabes sobre ellos, y sé todo sobre ellos, así... Nos diga, ¿cómo nos gustan esos mongrelos? Tú estás como ellos, tú estás para sobrevivir como ellos, tú estás viviendo raro, tú estás viviendo duro, duro, luchando la ley, la naturaleza, tú estás por ti mismo... ¿Ves? Esto es por eso que eres en O'Driscoll, O'Driscollos. Tú estás para sobrevivir, nosotros estamos para vivir, libre. Colón es un títro y un matrimonio. Dutch es... Dutch es más como un profesor. Desde donde he estado, te pareces lo mismo como todo. Te pareces, pero no te viste. John, cerra ese chico. No te viste. No te viste. No te viste. No te viste. No te viste si este chico que tenemos con nosotros está hablando de verdad, pero si es lo que dice que es, y el cabello de O'Driscollos es aquí, podemos escuchar un poco. Aquí y aquí. Amén a eso. Aquí, aquí. Aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! John Marston. Por fin una misión con él. Con el gran John Marston. John Marston. Por fin una misión con él. John Marston. Por fin una misión con él. John Marston. Por fin una misión con él. Oh, yeah. Follow me, alright? It ain't far. We might have shared a horse if we ain't friends. Remember, I'm watching you every moment. I ain't gonna chop you now. Come on. If it's suicide, you'll die, boy. But you'll lose your balls first. I want to hear those arrojadizos. los hijos No, no vamos a caer por eso. Vamos a esperar para que puedas decirle a ti mismo. Si, si, si. Si alguien realmente va a disparar el mensaje, sería ese tipo de mierda. Si, señor. Vamos, chiquitela. ¿Qué estamos haciendo con el piso, Morgan? Uno por el árbol. ¿Qué es tu, Ripson? ¿Qué es tu, Ripson? Tú puedes, Bill. Bien, bien, vamos. ¿Qué es tu, Ripson? ¿Qué es tu plan? ¿Qué es tu plan? ¿Qué es tu plan? Vamos a pontos a estos dos. No hay un error. Eso es lo que es el tipo. Cuando estamos ahí, tomemos al mismo tiempo. Así está. Muerte sigilosa, bien. Ahora, cuchillos de lanzar. John. Tú puedes, John. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por allá, ahí. Venga, lo charré. Venga, vamos. Y vienen más. Vamos a poner las balas rápidas. Las balas rápidas. Bien. ¿Cómo están bien hechos en los efectos? Salgamos. Salgamos. Vamos a avanzar, aquí no podemos darle a ninguno. Vamos a avanzar. 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 el ladrisco no nos irá por eso vamos a cogemos cartuchos si, si, ya voy, pesados ya voy a revisar que lo habéis saqueado, ¿no cabrones? voy a revisar la cabaña a ver, por aquí no se entra por aquí tampoco por aquí si John, vamos bueno nos ha salvado ese si, 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 si si, 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 si si, 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 si... a ver el dinerito bueno, doce pavos doce pavos diece pavos que se dan para la banda supongo cogemos elixires aquí a ver que hay cogemos, munición tiro de galletas galletitas taquillón búrbol y no puedo llevar más no se que mierda el cajón registramos no puedo llevar el aceite de serpente vale, pues r3 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 hacerle un mantenimiento limpiar ahí estamos bien limpita he perdido una arma porque no podemos llevar ahora hemos de registrar la chimenea busca a ver que hay 600 pavos bueno y 100 pavos perfecto 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 el arco tío 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 cambiamos carabina de reparación por arco ¿Sí o no? Bueno Ahora voy a buscar el arco, tranquilos Ahora vengo a buscar el arco, que tengo el caballo aquí delante Tengo el caballo, ahora recupero el arco Chavales, tranquilos, vamos Aquí Inventario el caballo Armas del caballo, vale Vale, voy a coger El arco Y hemos guardado el arma del caballo A ver, voy a coger el arco ¡Eh! ¿Dónde está mi arco? ¿Dónde está mi arco? ¡Y mi arco! ¡Oh! Ha desaparecido, cabrones Quería hacer el truquillo de pillarlo ¿Qué hay ahí? Escopeta ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Hay unos gonorreas Objetos Vale, pues vamos a por esos gonorreas Con la escopeta ¡Mierda! ¡Me han matado! No tenía que haber hecho esas tonterías A ver qué pasa La primera vez que muero en este juego La primera vez que muero en este juego A ver qué pasa Ah, y pierdes pasta Bueno, pierdes pasta Si mueres Bueno, no pasa nada Bueno, chavales Bueno, chavales Hasta aquí el gameplay De hoy Donde hemos muerto por primera vez Y hemos visto ya lo que pasa Si mueres Y vamos Vamos a dejarlo aquí Nos quedamos con la flor Y hasta A ver si hay algo Ojeri examinar Aquí había algo ¿De dónde estaba? Aquí había algo Que me había salido Ojeri examinar Una valla Bueno Ahora sí Hasta la próxima, chavales Adiós Que vuelven